¡Culebrón de México, Tommy! Más cule que nunca. Año 2008, pleno divorcio controversial y polémico. ¿Recuerdas, Niki, entre Valeria Lieberman y Cristian Castro? Bueno, en esa audiencia... Y casi cuñada. Sí. Ahora nos va a tirar nota. No me voy a acordar, güey. Sí, sí, sí. En esa audiencia, él confiesa, puertas adentro, y la información se filtra gracias a Gustavo Adolfo Infante, un importante periodista mexicano, él confiesa que en una disputa familiar él le habría propinado cuatro cachetadas y un tirón de pelo a su mamá, razón por la cual ella queda, en forma inmediata, hospitalizada. Después del corte, le vamos a contar quién la llevó al hospital y tenemos la palabra por escrito de esa persona. ¿Desde México? ¿Desde México? Sí, Tommy, ¿qué pasó? En México es muy tempranito. Acá también, en México es muy, muy temprano. Sí, acá son las 10 de la mañana, en México son... Dos horas menos, ¿verdad? Dos horas. No, bastante menos, chicos. No, 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 dos horas menos. Sí, son dos menos. Entre tres y dos. Bueno, vamos a la noticia, yo ahora te lo averiguo. Sí. Yo te lo averiguo. Ah, por ahí, por el equinoccio. Por el equinoccio. Vamos, dale, vamos. El solsticio y el equinoccio. Claro. Atención con esto, porque estoy chateando vía WhatsApp con Yolanda Andrade, la ex mujer, entre signos de interrogación, de Verónica Castro. Pero, el tema es así. En medio del 2006, en un divorcio controversial, Valeria Lieberman, quien está ahí en pantalla con Cristian Castro, estaban dirimiendo ciertas cuestiones en la justicia, Puertas Adentro, en una audiencia. La mamá de sus hijos. Sí. Claro. En una audiencia, ella es argentina, abuela de Argentina, se hizo muy conocida por haber tenido ese afer, ese romance con Cristian Castro. Terminaron mal, hubo un tema de negociación importante, división de bienes, hubo varias acusaciones cruzadas. Parece ser que Puertas Adentro, según lo que cuenta un importante periodista mexicano, Gustavo Adolfo Infante, se dieron ciertas confesiones. Entre esas confesiones, dicen que hubo un episodio familiar que marcó una bisagra en la relación entre Cristian y Verónica Castro en su momento. Que cuando Cristian se entera, vamos a usar el potencial. A ver, vale. Cuando Cristian se habría enterado que Yolanda Andrade y Verónica Castro andaban juntas, cuando se entera en realidad que el vínculo que las uniera más que una amistad, él se lo habría tomado a mal y le habría propinado cuatro cachetadas en medio de una discusión familiar. Pero haz con el machismo de lo que estás contando. Pará, pará, pero no había sido novia Andrade de Cristian Castro. Sí, cuando eran chiquititos a los 18 años, en el 92. Bueno, igual. Dice este periodista que Cristian le habría propinado cuatro cachetazos y un tironazo de pelo a la mamá en medio de una discusión muy, pero muy fuerte. Ah, feo que pagarle a la madre. Sí, muy violenta y que ella termine hospitalizada. Pero que tu madre se coma a tu novia también es complicado, chico. No, perdón. ¿Vamos? Es que... No, 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 perdón. Vamos a probar. No, no ratifico nada, pero también es violento. Te saló. Sí, 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 lo narró. Le salió el alma, perdón. No, está bien, está bien. Trato de controlar en la tele, pero normalmente son muy mal habladas. No, no, pero venís bien, venís muy bien. Venís muy bien. Pero perdón, no sé si me perdí algo. Era un romance entre Verónica Castro con otra persona, ¿no? Con una expareja de Cristian. Sí. Sí. El tema es así. No te perdían tampoco. Para que nos cuente Tommy, porque estamos perdidos. Tommy y Ari, cuéntenos. Yolanda Andrade, Ari, ayúdame. Yolanda Andrade, en su momento protagoniza, cuando era muy jovencita, una tira juvenil en 1992 con Cristian Castro. Pero eran los dos protagonistas. Y había algo entre ellos. Y tuvieron una suerte de escarceo. Ah, bien, bien, bien. Parate, se atoró. Pero quedó... Lo descreí, ¿no? Claro, quedó archivado en el pasado. Después se hicieron muy, muy amigos. Y ella después cambió su condición sexual, ¿eh? Yolanda. Y entonces, lo que salió ahora en los medios mexicanos y argentinos... Lo que cuenta este periodista es esa intimidad que le habrían confesado al juez en medio de la audiencia. En realidad, dicen que Valeria Lieberman lo habría instado a Cristian a contar ese trágico episodio familiar. Verónica Castro, después de esa supuesta, presunta, entre comillas, paliza, golpiza, quedó hospitalizada. ¿Quién la lleva al hospital para ser asistida, atendida y contenida por los médicos? Yolanda Andrade. Y hace de cargo un poco. Entonces, tenían muy buen vínculo. Aparte, es lógico, porque estaban juntas en ese momento. Lógico que si en ese momento hay una pelea, la lleve la que estaba con ella. Ahora, ¿qué dice Yolanda? Sí, ¿qué dice Yolanda? ¿Qué dice Yolanda vía México? ¿Para, habló con vos o ella declaró? No, no, esta es un chat primero. Ah, la palabra de Yolanda que habla con Tommy. Te digo, no habla con nadie, habla con Tommy. Me encanta esto. Sí, la queremos. A Yolanda es muy amorosa. Bueno, ella, después a raíz del impacto que esta noticia tuvo en México, dice que el celular está explotando. Dice que hasta Nicole le está escribiendo a Yolanda, terrible. Bueno, ella no me llamó, dijo, pero me quiere ver muerta. Lo que desea Verónica es cambiar de tema, por eso dijo me retiro. Para un poco como para distraer a la audiencia y a la colonia periodística de México. Obviamente, dice Yolanda, no es cierto, porque ya está programada para el siguiente programa de Pequeños Gigantes. Entonces, lo que está haciendo es generar, mantener al público en vilo para que todo el mundo diga, dentro de unos meses, es el gran regreso a la escena mediática de Verónica. Recuerda, me dice Yolanda, es muy taxativa, esto es un circo. Esto es un circo. Pero de los golpes no dijo nada. Puntualmente ellos creen mucho en la palabra de este periodista, que es palabra calificada. El polino de México. Digamos. El polino de México. Bien. Fuerte. ¿Cómo hablan ustedes dos? Bueno, me gusta, muy bien. El tema es que lo que ella ha cerrado.